Bueno, para mí ser una campeona significa ser parte del cambio, ser esa voz, ese grito de muchos adolescentes que no son capaces de expresarlo. Para mí significa tres palabras, responsabilidad, determinación y esmero. Poder ser capaz de poder hacer escuchar las voces de las y los adolescentes y hacer escuchar sus incomodidades para generar el cambio que la sociedad necesita. Sentí mucha alegría, me sentí contento porque la tablet que nos están dando será muy beneficiosa para todos los campeones y campeones del cambio. Yo no cuento con un buen celular y pues se me complica en hacer el taller y todo eso. Y con esa tablet pues me ayuda mucho. Más que felicidad o alegría, sentí también un alivio porque a veces el celular no tiene tanta memoria. Entonces al recibir la tablet lo puedo utilizar únicamente para los talleres. Bueno, al comienzo pues como la mayoría me sentí un poco incómodo porque no me podía adaptar todavía a la virtualidad. Pero después me fui acostumbrando a esa idea ya que por la pandemia, ¿no? Y me quiero seguir aprendiendo más cosas. Antes no sabía usar el internet, cosas como es el Google Meet, pero ahora sí ya con los talleres se aprende siempre. En las clases virtuales me siento muy con confianza, con seguridad. Más que todo con mis facilitadores que ellos me apoyan mucho. Me siento bien. Al principio era un poco cohibida porque no conocía de ciertos temas, pero en el transcurso del tiempo pude conocer más. Súper dinámico las clases. Aparte de que nos divertimos, aprendemos mucho. Aprendemos conceptos de género, o sea, todo que se trata de eso. Y la verdad me encantan las clases. Damos ideas, compartimos y también porque no, si nos juntamos nos vamos a aglomerar y puede ser que nos contagiemos, si eso no queremos. Me siento feliz y contenta por estar en este proyecto. Quiero agradecer a Plan Internacional y al Gobierno de Canadá por el acceso a estas tablets que me va a permitir hacer escuchar mi voz y acceder a mucha más información. Estas tablets que me van a servir mucho en el proceso de aprendizaje en los talleres.